No ha quedado el depósito en firme, nos informaron hace poquito más de un mes que se iba a destinar un millón de pesos para la reparación de baches destinados a este programa de legalización de vehículos de procedencia extranjera y bueno, pues estamos esperando todavía esta adjudicación, pero sí es muy importante decirles que nosotros hemos invertido más de 100 millones en el tema de pavimentos, tanto en pavimentación, como tapado de baches, como recarpeteos en la ciudad y bueno, pues que lo que destina la federación es un millón de pesos contra 100 millones de pesos que está destinando el gobierno federal, es imprescindible decirlo, ¿verdad? Para que luego no haya confusiones. Alcalde, ¿qué colores se ha visitado después de la lluvia para ver qué años han tenido estas colores? Fíjense que diariamente estamos visitando, tenemos coordinación estrecha entre todas las corporaciones, por ejemplo, el día de hoy, muy temprano, tuvimos una reunión vía virtual con la coordinación de protección civil municipal, servicios públicos municipales, obras públicas, mantenimiento y por supuesto la dirección de seguridad pública municipal y nos pusimos de acuerdo para atender, bueno, pues estos arrastres que se generan con la presencia de lluvias, algunos derrumbes o desgajamientos de algunos cerros que invaden carriles también de circulación y el día de hoy nos pusimos de acuerdo para hacer un plan de trabajo y poder estar retirando estos arrastres el mismo día de hoy. Gracias, gracias.